¿Cómo cambiar la información de los átomos de escasez por abundancia y plenitud? Es muy sencillo. Suscríbete a las meditaciones de Neuronas Espirituales escribiéndome por WhatsApp al 0426-565-9763. Tu contribución va a permitir que nosotros podamos crecer y seguir adelante. Así que no pierdas esta oportunidad tan linda y tan bella de poder cambiar tu sistema de recompensas por la abundancia, por la plenitud y por una empatía por las cosas lindas y bellas de la vida. Te invito a que te suscribas escribiéndonos por el WhatsApp, como te dije antes, al 0426-565-9763. Como de costumbre, Dios te bendiga y me bendiga a mí también, tu amigo Eduardo Antonio.